Las verdades ocultas tras el viaje de la hija menor de Gustavo Petro. En medio de la controversia que rodea el viaje al exterior de la hija menor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, han surgido diferentes versiones que desmienten la narrativa oficial presentada por el mandatario. Petro aseguró públicamente que la salida de su hija del país respondía a motivos de seguridad debido al acoso y las amenazas que ha sufrido la joven. Sin embargo, otras versiones apuntan a opciones muy tristetas, revelando tensiones en el entorno familiar y político del mandatario de los colombianos. Primera versión, tensiones familiares y separación de la pareja presidencial. Una de las versiones que ha cobrado fuerza es que la salida de la hija menor de Petro no fue por razones de seguridad, sino que estuvo relacionada con la situación interna de la familia. Según fuentes cercanas, durante el viaje de la familia Petro a los Juegos Olímpicos, que generó polémica por la viralización de una fotografía, donde se les ve cenando en un ruposo restaurante, se habría discutido una posible separación entre el presidente y su esposa, Verónica Alcocer. El detonante de esta fractura sería un escándalo anterior que involucra al presidente en un supuesto amorío con una travesti en Panamá, lo cual habría afectado profundamente a Ococer. A raíz de este incidente, la pareja habría decidido abrir espacio entre él. Al no tener con quién quedarse en Colombia, la hija menor de Petro habría optado por viajar al exterior con su madre, desmintiendo así la versión de amenazas como causa principal de su partida. Segunda versión, intercambio estudiantil programado. Otra de las versiones apunta a que el viaje de la joven estaba programado como parte de un intercambio estudiantil del Liceo Francés de Bogotá. Este tipo de intercambios son comunes entre los estudiantes de dicho colegio, y la salida de la hija de Petro habría sido parte de este programa. Sin embargo, en medio de los múltiples escándalos que rodean a su gobierno, el presidente habría manipulado la situación para desviar la atención y generar una cortina de humo, una estrategia que, según sus críticos, ha utilizado en otras ocasiones para desviar el poco mediático. Tercera versión, presión social en el colegio. Finalmente, una tercera versión sostiene que la hija menor de Petro habría estado sufriendo incomodidades y críticas en su colegio debido a los rumores sobre el supuesto morido de su padre con la travesti. Compañeros del Liceo Francés habrían comenzado a hacerle comentarios sobre el escándalo, lo que habría generado una situación incómoda para la joven. El incidente en Panamá que involucró a Petro con una travesti habría sido un detonante de burlas y críticas que afectarán a su hija, exponiéndola públicamente por el comportamiento de su padre. El impacto de las decisiones presidenciales en la familia En todos los casos, queda claro que las decisiones y acciones de Gustavo Petro han tenido repercusiones significativas en su entorno familiar. La exposición pública de su familia y los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelto han colocado a sus seres cercanos en una situación vulnerable, especialmente a su hija menor. Mientras el presidente insiste en que su partida responde a temas de seguridad, las múltiples versiones que circulan ponen en duda esta explicación y revelan tensiones tanto a nivel personal como político. Este episodio refleja cómo una vía personal y política de Petro se entrelazan, generando consecuencias más allá de las fronteras del poder y dejando a su familia en el centro del huracán mediático. Independiente de las versiones, lo cierto es que todo el escándalo ha servido como cortina de humo para desviar los diferentes escándalos que continúa teniendo el gobierno de Gustavo Petro y que en las últimas horas, lo que el presidente presentó con una tristeza profunda por tener que sacar del país a su hija, por razones de seguridad, en realidad terminó siendo un retorno adelantado de la joven. Ahora el camino al país por la supuesta soledad, que ha sentido como lo ha expresado el jefe de Estado.